A ver, nos hemos pasado al otro, a la otra partida, a la partida sin DLCs, vale, a partir de ahora va a ser sin DLCs, va a ser partida normal para quien no tenga los DLCs, y voy a utilizar en esta, que ya lo he decidido, al Mi, pero no a este Mi, sino al Captain Falcon, hecho Mi, súper feo, mierda, como su color favorito es azul, esto queda súper raro, pero bueno, quiero utilizar el Blue Falcon, y Blue Falcon solamente puede utilizar el Captain Falcon, y ya está, un Mi creado aposta, aunque va a quedar súper feo, es que lo del casco me da tiricia, no voy a mostrarlo aún, antes de nada, quiero mostrar una cosa, lo de los Amiibo, que por cierto, no voy a comprar ninguno, eso ya sí que es demasiado, va en contra de mi religión, comprar las figuritas, no, no, las cosas como son, hay un traje de Captain Falcon que queda súper bien con los Mi's, y te puedes hacer al Mi ahí cojonudo y queda estupendo con lo del Captain Falcon, no han salido los Mi's todavía, saldrán el 20 y algo de este mes me parece, creo que dentro de una semana o dos, pero yo toda la vida utilizaba al Mi Captain Falcon en Wii con el Blue Falcon, que en Wii estaba el Blue Falcon, aunque la forma era un poquito distinta, y es lo que voy a hacer ahora, es la única forma de utilizar el Blue Falcon, lo que pasa es que queda muy feo, ojalá no hiciera falta las figuritas, básicamente cuando pones la figurita en el mando, te dan el traje, son trajes para los Mi's, que ya decía yo que me parecía raro que a los Mi's el traje este fuera tan feo, macho, tiene un montón de velocidad el Blue Falcon, no lo he utilizado mucho, no sé qué ponerle para compensar, unas ruedas pequeñas, las ruedas apenas se ven, están por ahí abajo, unas ruedas de Mercedes al, ruedas de Mercedes al Blue Falcon, por qué no, por qué no, y el ala delta pues ya me da igual, el parapente Mario Kart 8 que tiene buenas estadísticas, tiene más aceleración, tiene de aceleración o sea que sí, y ya pues random, por qué, por qué, por qué, por qué sí, por qué no me da tiempo a elegir, estamos nada más que dos, pero bueno, bueno, que entréis a la sala esta, porque el código es distinto evidentemente, estas son sin DLCs, así que vamos a jugar unas cuantas partidas sin DLCs, para la gente que no tenga DLCs y ya está, ir entrando y eso, pero yo voy a ser Blue Falcon y no podéis impedírmelo, el Blue Falcon mola, es el coche que me cogía en, ya digo en Mario Kart 8, lo malo es que era ligero, era siempre ligero, y entonces no podía cogerme a lo mejor a Yoshi en el Blue Falcon, ahora puedes cogerte a cualquiera en el Blue Falcon, y entonces para compensar me hice un Mii que fuera Captain Falcon, un Mii pequeño que podía ser del peso que quieras y ya está, y ahora sí, ahora esto, no sé si tendrá las mismas estadísticas el coche que a lo mejor tenía o parecidas a los que tenía en Mario Kart Wii, pero vamos, esta es el único, la única excusa posible para cogerte un Mii en este juego, es esto, el Blue Falcon, y ya lo han metido, así que es por el motivo que utiliza a los Mii, pero de otra manera vamos, no utilizaría, no utilizaría un Mii ni Jarto Vino, ni de coña, sobre todo ahora que tienen el casco, es como que se avergüenzan de los Mii's, o la otra idea, quería coger objetos, he utilizado eso a posta para ver si cogía objetos, lo he malgastado y voy a morir por ello, el único motivo por el cual alguien se cogería un Mii, ya digo, es por hacer la tontería esta, y no era el único, no era el único en Wii, en Wii era, no era tan poco común, los Captain Falcon super falsos, digo, a lo mejor, la sospecha que tenía, digo, a lo mejor se arrepienten un poco del diseño de los Mii's o algo, y lo que no tuve en cuenta es esto, que a lo mejor les van a vender trajecitos a los Mii's, en plan con Amiibo, que eso ya, así que no me lo esperaba, eso ha sido una sorpresa, como cuando decían que los Amiibo iban a tener soporte para otros juegos que no su propio juego, no me esperaba trajecitos, pero ahora ya sé lo que esperar, los Amiibo de toda forma no me llaman nada la atención, lo siento, pero la figurilla esta no me la voy a comprar, no voy a tener trajes para el Mario Kart 8, o sea, que lastio, pero tampoco me parece súper necesario, lo malo es que macho, tengo el Mii Captain Falcon, pero como si no, si tengo a un Mii de Carmen de Mairena, esto parecería exactamente lo mismo, es un poco lo malo, el casco no te deja ver nada, está súper hasta delante del todo, claro, es la excusa porque ahora te compres los trajecitos del personal, pero vamos, ya digo, los Amiibo lo siento mucho, pero no va a haber ningún vídeo de Amiibo, de ningún juego, ni de este ni de ningún otro, porque no, ahí ya no paso, mierda, ojo, tío, tenía que salir la estrella, y me dejo setas sin usar porque soy especial. Oye, no ha sido malo del todo, tercero, y ya digo, lo malo ya digo es que el traje del Captain Falcon es cojonudo, que básicamente le cambia el traje, pero básicamente el Captain Falcon es perfecto, es el traje del Capitán Falcon, y al Mii le queda muy bien, ¿el torneo está cerrado? ¿el torneo está cerrado? Es que estoy viendo en el chat que el torneo dicen que está cerrado, no puede ser, no me fastidies, puedo abrirlo de otra forma, a lo mejor cambio el código y ya está, no, pero aquí hay mucha gente, no puede estar cerrado, ahora, esta era la otra opción, siendo honestos, aunque es un poco oscuro de más, pero bueno, lo de hacer su Mii y hacerlo basándote en ti mismo no tiene sentido, hay que basarlo en alguna tontería, yo no entiendo lo de jugar como un Mii basado en ti, tienes que jugar como alguna chorripoyez, cuanto más chorripoyezca mejor. ¿Código VR? Ah, ¿VR o QR o cómo se llama? Eso, buscar en internet, si buscas Mii Captain Falcon o Capitán Falcon creo que aparece, bueno, aparece seguro porque es que el código este lo acabo, no acabo de hacer el Mii, he cogido en internet y he dicho código QR escanea y he conseguido el Mii, porque me lo creé yo mismo en Wii, pero en Mario Kart 8 ya se me olvidó, ya en Wii U no me he puesto a crear Mii, ya no es una cosa que haga, pero como ahora se pueden escanear, los códigos QR son QR o VR, no lo sé, es fácil, buscar códigos de todas las gilipolleces que se os ocurran e ir dando el espectáculo por la vida, eso siempre es muy recomendable. Pero lo estoy haciendo estupendísimamente bien. ¡Hostia! ¿No he mirado qué claxon tiene? ¡Guau! ¡Guau, qué lagazo! No he mirado qué claxon tiene este coche, te voy a comprobarlo. Es que no lo oigo en esta partida, hay demasiado ruido de Bousel haciendo el imbécil y todo eso. Necesito una partida con menos musicote. No lo oigo, no lo oigo, me fastidia. Au. La siguiente partida a ver si toca alguna relaja y escucho el claxon del Blue Falcon, porque la verdad es que he jugado con él de antemano hace dos días para probarlo. porque es el Blue Falcon, porque es el mejor coche que han metido. Me da igual que hayan convertido a expo en un caballo. El Blue Falcon es mil veces mejor. No he escuchado el claxon. No sabía que era una cosa que ocurría, que los distintos coches tenían distintos claxons. Porque es por coche, ¿verdad? No es por personaje. Que a lo mejor puede ser por personaje y lo estoy flipando. Y me cogeré también a ser posible dentro de futuras partidas, intentaré cogerme los coches nuevos que han metido. Porque han metido un coche de Mario Tanuki, que supongo que también tendrá su propio claxon exclusivo. Dios, qué suerte he tenido. No me lo puedo yo de creer. Esto ha sido hasta útil. Perfecto. Y aquí está toda mi ventaja. A la basura. Vamos, algún objeto injusto. Gracias. Una seta normalita. Ala, y al de adelante le dais una estrella. Es el... La historia de mi vida. A mí me dan una cosa y al delante le dan lo siguiente mejor. Si a mí me dan una seta al siguiente, tres o una estrella. Y ya está. Y no pasa nada. Para no poder adelantar a nadie. Pero bueno, soy Captain Falcon, así que por lo menos el estilo lo llevo ahí y no pueden hacer nada. Este coche hubiera molado en la partida de Captain Falcon, lo sé, en la de F0. No va a poder ser. Qué lástima, madre mía, qué bailecito. Me da igual la partida. Son todas no de DLC y me siento sucio solo por jugarlas. Así que al azar. Madre mía, estoy aquí con la plebe. Por Dios, que me están aquí, que me van a comer de la mierda. Que no podemos jugar a nuestras caros nuevos partidas. Me siento sucio. Así que, que lo sepáis. Teníamos que estar jugando DLCs y no podemos jugar DLCs, pero tenemos que estar aquí con la plebe. De verdad. Agradecidos tenían que estar. De que nos juntáramos con ellos de vez en cuando y no nos fuéramos recluidos a nuestras poderosas partidas de DLC súper caras. No son caras, en realidad. No está mal de precio. Creo que eran 12 euros los dos packs. El pack de ahora y el pack que no salió todavía, pero da igual. Son chusma. Chusma, madre mía. Y eso. Estamos casi a una sala entera. Debe ser la primera vez. Siempre falta alguno. Se salen cosas y eso. Y sobre todo, porque es que cuando empezamos a hacer las cosas online de este juego han sacado sucesivos parches del Mario Kart 8, la verdad. Creo que han arreglado un poco mejor las... las salas de torneo. Porque la otra vez iban bastante mal, ¿eh? Creo recordar. Pero vamos, sí, era bastante... Iban un poquito, un poquito regular. Uy, que no me he acostumbrado todavía a cómo gira este coche. Pero tendré que acostumbrarme, porque si vuelvo a jugar online a este juego probablemente sea nada más que con este coche. Ya digo, me encanta el Blue Falcon. ¿Cómo es posible que no hayan sacado otro F0? En la Wii no ha habido F0, madre de Dios. A quien se le diga. No me cabe en la cabeza y sin embargo en... 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 en Mad Bros, ¿no? En la de Wii U va a haber una partida de F0, ¿verdad? O es en el de 3DS donde lo hay. Pero no sé, quiero decir, va a haber partida... F0 es una franquicia que en serio tienen que recuperar. No, no... F0 me acaba gustando más que... que Mario Kart, pero es que el F0 de GameCube era cojonudo. El F0 de GameCube fue muy, muy bueno. No sé cómo no sacan... oh, mierda. No sé cómo no... sacan más F0. De verdad. Eso y Modern 3. ¿Dónde está Modern 3? Ya, en serio. Y Diddy Kong. Muy mal, Nintendo. Eres la causa de todos los problemas del universo y hay que odiarles. Pero, no sé, ya digo, lo de que no saquen más F0, no sé muy bien por qué. Bueno, claro, el personal que tienen es limitado y las terceras compañías es como no existís y no nos vamos a preocupar un cagao. Así que eso. Es una lástima que Nintendo se haya encerrado en sí misma otra vez. Que no tiene apoyos externos. Porque un poco de inyección de pasta no le vendría mal. Porque así empezó Ladrincas. Que se acaban la peli 2 y se olvidaron todos de ella. Lo que pasa es que Ladrincas duró ni mucho menos que lo que ha estado aguantando Nintendo en problemas, entre comillas. Uff, gira menos de lo que pienso este coche y estoy haciéndolo aquí un poco regular. ¡Ah! Eso duele. Tenía una seta dorada que me hubiera venido muy bien para el atajo. No estoy, no estoy, de verdad, no estoy concentrado. No, no hago ni el huevo. Perfecto, objeto injusto. ¿A quién fastidiaremos hoy? ¡Ah, ese! Ha sido totalmente justo. Pero eso. Y siempre Nintendo, cada vez que anuncia alguna cosa, se ilusiona la gente. ¡Nuevo F0! Modern 3. Y nunca jamás va a ocurrir. Es una lástima. Pero bueno. No sé, tío, en serio, F0. Sacar otro F0. F0 con online. Es que es una cosa que no ha ocurrido todavía. Un F0 con online. ¿Cómo es posible? Vamos a tener que empezar a quemar contenedores por ahí y a volcar coches para que la gente para que se entere ya Nintendo. danos otro F0, maldita sea. No me seas así. Claro, que el F0 con online, imagínate ir a 500 por hora a 30 jugadores online. Eso no va a ocurrir. No si Nintendo sigue tan retrasada en lo que es su estructura online y todo esto. Que Mario Kart 8 no está mal, pero en el Smash Bros. de la 3DS ya lo hemos sufrido todos. que es bastante muy mala. Imagínate tener que poner 30 coches o 50 coches o no me acuerdo cuántos había en el F0 en el F0X y en el F0GX. Pero he hecho de menos F0, F0 molaba. Pero eh, habrá que darles tiempo porque Nintendo van a otro ritmo. ¿Qué hora es? Son las 8 y cuarto. Creo que un par de carreras más todavía y luego antes de hacer las invasiones. Vamos a estar un poquillo de rato más en el torneo este que como hemos empezado un poquito tarde no... no os puede jugar tampoco tanto tanto. Y hace bastante que no tocamos el Mario Kart 8. Se echa siempre de menos. que no puede ser noviembre y diciembre y demasiados juegos y demasiadas cosas. ¿Cómo quieren que la gente tenga dinero? Esto no es justo. Hay que empezar a pedir financiación o alguna cosa a los bancos para poderse comprar videojuegos. Y si no lo dan para cosas más importantes imagínate lo a la mierda que nos van a mandar. Y Link, me parece un poco feo que me roben las monedas delante de la cara, ¿sabes? Si crees que no te he visto pero sí te he visto. Joder, tío. Estoy abonado a las setas pero de una en una nada más. Uh, ahí me la juego un poquito. Oye, aquí me habéis tocado dos y nadie ha recibido. Vale, gracias. Digo con mis tres conchas. Ups. ¡Hala! Me podían haber visado un poco más tarde. Aunque da una vuelta pero estoy un poco mal. ¡Puto! Soy ligero y me tiran a donde quieren. Estoy en modo concentrado. Es que digo a ver si pudiera no perder. Oye, 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 ¿qué es esto de esperarse con la estrella? Me cago en la puta que por esquivarle no he cogido objeto. Está un poco feo ya, ¿no? De verdad. Malicia de la gente, de malas personas. Nada más que aprovechar ser el prójimo. Porque en toda la última vuelta no llevo ningún objeto aún. ¡Qué injusto, mamá! ¡Uf! Vale. Bueno, esta partida... No, no. No sé. Yo ya no sé de qué he estado hablando. Probablemente de las injusticias que hay en la tierra ahora mismo. Probablemente todas provocadas por Nintendo o Pablo Iglesias una de las dos y me he perdido. Me he perdido. Me he metido en la carrera. Estaba súper inmerso en el juego y me he olvidado de todo. Así que ahora ya no sé ni cómo me llamo lo cual es bueno. Voy a seguir votando random y creo que una partida o dos más, ¿vale? Y entonces planeamos a ver si nos ponemos a meternos en partidas ajenas, online, a liar la parda, todos súper compinchados y con una misma combinación de personaje y coche o algo así. Pero después de una carrera o dos ¿estáis votando? ¿En serio? ¿La cala delfín esa o como se llame? No me gusta nada esa partida. No sé qué le ve la gente. Pues nada, oye, vámonos a la playa. Pasar la tarde. Tampoco han puesto a huesitos, ¿cierto? En serio, un DLC, Diddy con huesitos y yo qué sé, pues alguien más. O solamente esos dos. Si esos dos ya valen para todo. Para trupa a lo mejor, por ejemplo, y más partidas. Sí, yo lo que quiero ver son más partidas. Lo de las partidas es... La verdad es que son todas muy buenas. Ya digo, a lo mejor las partidas retro hubiera cogido otras, pero porque ya digo, nunca, no puedo estar contento con absolutamente nada. Nada más que pedir. Pero me hubiera gustado alguna otra partida retro, es verdad. Y sobre todo The Game Boy Advance, a lo mejor la... No recuerdo ahora el nombre, pero era... Joder, vale ya. Ribbon Road se llamaba en inglés, pero no recuerdo si tenía nombre distinto en español. Que era... Molaba bastante. No sé, alguna partida que era exclusiva de The Game Boy Advance y no ha vuelto nunca. No sé, joder. Esa concha más casualidad. No sé, que hay muchas partidas que pueden haber rehecho y han decidido volver a rehacer la misma que ya han hecho tres veces. Lo cual, pues no sé. Ojalá hubieran aprovechado el hueco de... el hueco de... Senda Arcoiris Super Nintendo para poner otra partida. Que no sea Senda Arcoiris Super Nintendo. Porque Senda Arcoiris Super Nintendo no la sabemos de memoria ya, porque ha vuelto en múltiples ocasiones. Y hay partidas que aún no han vuelto a rehacer nunca. Y estarían guays. Y seguro que la de Game Boy además la pueden haber adaptado de mil maneras y meterle polleces en antigravedad y de todo. ¡Sin objeto! ¡Oh! Muy por dentro. ¿Dónde están los primeros siquiera? Ah, no. No están tan... no están tan adelantados. Aunque les viene una bonita. Uy, uy, uy. No me sale controlar esto a mí. Oye, por lo menos me está dando objetos buenos. Que esto no es muy común. Y yo lo desaprovecho con todas las de la ley. ¡Oh! Lo estaba usando. Lo estaba usando. Anda y veste por ahí. Estaba usándolo ya. Igual... Por favor. Qué injusticia más grande. Exige un recuento de votos. Vaya mierda. Bueno, oye. Qué injusticia. Una más. Una más. Una más y nos vamos... Nos vamos a liarla por ahí. Que eso mola más. Madre mía. Es que no es tan tarde. Pienso que es más tarde, pero no lo es. Vaya de yo, si pijo. Hace mucho que no juego esta. Así que no lo va a atar a nadie. Pero bueno. Cosa mía. Pero no sé. El DLC en principio no está mal. El DLC no está mal. Madre mía. El pelo este lo estoy viendo ya hace un rato. Que no les hagan los cojones quedarse en el... En el coletero. Pero vamos, son problemas míos. Vale. Eh... Que el DLC por ahora mola. No sé. Las partidas ya las he mostrado antes y está bien. Que por lo menos ahora que Nintendo se ha unido a la filosofía de los DLCs por lo menos son DLCs decentes. No son trajecitos y tonteritas. Salvo con los Amiibo. Pero... Los Amiibo sí que son trajecitos y tonteritas que no valen pana. Pero... ¿Quién soy yo para jugar las piezas de plástico estas? No me las voy a comprar pero... Oye. Quien quiera para él. Sobre todo porque va a valer para un juego nada más cada una. Pero bueno. O si no hay que reiniciarlas. Que eso es la guarrada. Pero oye. Quien quiera tener su pieza de plástico pues guay. Pero que son un poco ya digo. Metías un poco con calzador a última hora las cosas que van a hacer los Amiibos. Y que a lo mejor no sé. Por ejemplo los trajes estos yo pagaba un pavo dos pavos perfectamente. Bueno dos pavos a lo mejor me estoy yendo un poco de madre pero yo pagaba un pavo por el traje por el traje de Captain Falcon a lo mejor por el traje de Falcon para llevar en el coche este. lo tiraba perfectamente y eso no lo tenía que haber gastado. Me podía dejar vamos ya digo una cantidad menor que lo que cuesta una cosa de plástico y que lo saquen como DLC habitual. No sé si lo harán no lo han dicho pero ojalá ya digo por por poder meterme online nada más que en plan como si fuera Captain Falcon o si fuera Captain Falcon pues eso molaría pero comprarme una figura de plástico pues no gracias la moto de Pona no está mal de velocidad no hay quien pille al tío este joder porque me he puesto a mirar el mapa ahí me ha jodido siempre intento derrapar cuando soy pequeño y no se puede no te deja Miyamoto viene a tu casa y te pega una colleja si lo intentas y eso me ha matado como me gusta cagarla al final tío esta se me está dando razonablemente bien no 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 malditos ahí se me había olvidado lo del claxon nada es un claxon normal ojalá hubieran puesto algo de algo de F0 al claxon este toma fantástico no pero si lo de los amiibo está hecho a aposta para atraer los Skylanders eso está claro lo de los Skylanders es que lo han petado tanto que no saben ni como lo han conseguido los Skylanders están todavía flipando los de Ubisoft es Ubisoft los Skylanders o es alguna otra compañía da igual el caso es que están flipándolo todavía y todavía no se lo han terminado de creer pero y ese es el público de los Skylanders de los amiibos los críos estos mira mi figura lo que pasa es que han sacado demasiadas pocas yo creo para empezar los de Nintendo para que eso sea útil pero bueno que esto ya he terminado que vamos a pasar a invadir partidas online que siempre es entretenido así que vamos a ello que vamos a ver que vamos a ver